Yo me estaría toda la vida siempre contigo No creas mi vida, que es mentira lo que te digo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorada Que buena música, el tema se llama Si Quieres Y lo canta mi gran y querido amigo Ángel Villagrán Aplausos ahí de la gente, que lindo, lo tengo en línea Muchas gracias ¿Cómo te va, Angelito? Muy bien, Rey César, muchísimas gracias Antes que nada quiero agradecerte el espacio A ti y a toda la gente maravillosa que nos hace el favor de estar viendo a través de tu programa Muchísimas gracias, Dios los bendiga De verdad, muy agradecido con todos ustedes Bueno, por favor, vos te lo mereces Sos un amigo y la verdad que un talentoso artista Muchas gracias Y vos te criaste con tu papá ¿Cómo decía tu papá siempre? A ver, cállate, cállate ¿Cómo decía Kiko? A ver, ¿cómo dice Kiko? Ya chica, ya chica me desespera Un aplauso para Ángel Villagrán El hijo de Carlos Villagrán, Kiko Qué grande tu padre, realmente Bueno, pero hablemos de vos Que vos también sos un gran talentoso No solamente en la música Sino también como actor Porque te hemos visto en la novela Señora Acero también Ahí estábamos haciéndola de Bocho, viejo ¿De Bocho? ¿Qué pasó con Bocho? ¿Lo mataron a Bocho? ¿O quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó Mocho, Bocho? Ya ves que se la tomaron con Bocho Cuando realmente era Hasta eso, fíjate que era un personaje muy bello Muy padre Porque era dentro de que era un narco Sí Y servía para la mafia Era un chavo noble Era uno de las personas Brazo derecho de Quintanilla Que bueno, pues me puso a cuidar a la Señora Acero Y pues bueno Cobraron con mi cabeza, viejo Ya al final de la primera temporada Pero bueno, vienen cosas maravillosas para mí La verdad es que no me puedo quejar Vienen cosas muy bonitas Contame lo que viene Contame lo que viene Que sé que estás grabando muchas cosas Sí, pues fíjate que terminé hace escasos 20 días Terminé una película donde me hablaban por teléfono a Estados Unidos Para un rodaje que se llama Pepito Que todos hemos contado chistes del famoso Pepito Ah, Pepito, sí, sí, sí Es una versión que la verdad Va a dejar mucho que hablar Se estrena para el verano del 2016 A nivel nacional e internacional Porque tengo entendido que en todos Estados Unidos Se lleva a cabo tanto en Estados Unidos como en México En todas las salas de cines a nivel nacional Entonces ahí tengo un personaje muy interesante Que se llama El Tamal, mi personaje Un personaje muy lindo Que es el que cuida y protege Y se encariña con el niño que es Pepito Y hacemos mil travesuras Y hacemos mil cosas que A fin de cuentas Tiene un poquito de todo esa película El guión está increíble Gracias a la productor Y al director que es el señor Joaquín Rodríguez A quien le hago llegar un grato saludo Y el agradecimiento por haberme considerado Hice casting entre muchas personas Y creo que le gustó mucho mi trabajo Y bueno, pues me quedé con el personaje Terminé de filmar eso Y empezamos otra nueva película En la que estamos ahorita Que se llama Tamara y la Catarina Ah Donde hago un personaje Pues bueno, dicen que no hay personaje pequeño Pero realmente tengo una participación estelar ahí Y ahorita nos estamos alistando Porque empiezo una gira En Perú Vamos a contar y a presentar mi material Que se llama Sabor a mí Mirá que bueno, que bueno Pero realmente no sé cómo haces con los tiempos Porque estás con el tema de la música Con el tema de la actuación Que te lleva todo el día, ¿no? Así es viejo Y bueno, te comento que también estamos produciendo Una obra que se llama Monólogos del Pene Mirá que lindo Donde tengo, sí, Monólogos del Pene Que está comiquísima Donde tengo un reparto maravilloso Son cuatro actores en escena Pero manejo un... Doce actores prácticamente somos Para poder alternar Por las fechas y los tiempos Que manejan los mismos actores Pero tengo actores muy importantes De verdad, muy, muy interesantes Actores profesionales Y ahí estamos reproduciendo Y actuando en la misma obra Qué bueno Contanos un poquito Acá la gente ya está escribiendo La gente quiere saber Cómo fue trabajar Con Blanca Soto Con todo el elenco El gran elenco De esta serie extraordinaria Que se llama Señora de Acero, ¿no? Así es viejo Pues fíjate que fue algo Maravilloso De entrar Te puedo decir que La energía que hubo Desde un principio Fue en positivo siempre Blanca Soto es una Además de una gran amiga Con la que hice Muy bonita amistad Una mujer maravillosa Fue Miss Miss México Y la verdad que Para mí El haber conocido A Blanca Soto Y haber compartido Escenario O set Con ella Fue maravilloso Al igual que con Todos los personajes Que hicimos En la primera temporada Señora Cero Como Andrés Palacios Como Valentina Costa Como El mismo Diablo Vaya el Indio Alex Que la hace de Quintanilla En fin Hay varios actores Que la verdad No se me No se viene a la mente Todos Pero Fue algo muy padre Hicimos una Una muy bonita amistad Un buen grupo Donde Se vivían mil cosas Donde nos llevamos Maravillosos Donde hacíamos bromas Chistes Y lejos de poder estar Abolidos Pero tú sabes Que en un llamado Siempre A lo mejor Llega a fastidiarte Estar tanto tiempo En espera De una A otra escena Por todo Lo que se da En un En un llamado Entonces Realmente Aquí no Aquí era realmente Era convivir Era reírnos Este Platicar Jugar Intercambiar Placias Conocimientos Era una serie De cosas Que la verdad Se vivió algo Muy bonito Yo quedé con un grato Sabor de boca La verdad No puedo quejar Muy agradecido Con la productora Este La verdad Que Grace Fue una cosa Maravillosa A la gente De casting Como es Ana Vega Como es Tania Todos los que formamos Parte de De esa producción La verdad Que el señor Epic Menio La verdad Que todos 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 Hicimos algo Único Tan así Que bueno El rating Que formamos En Estados Unidos Al arranque D Se colocó En primer lugar Incluso Haciendo a un lado Al señor De los cielos La verdad Es que fue algo Muy padre Y ahorita Pues bueno Ya está en la segunda Temporada Desgraciadamente No todos los De la primera Temporada Tenemos participación En la segunda Pero Fue algo muy padre La verdad Que fue algo Muy bonito Y muy grato Después de tantos años De ausencia En la música Me invitan Unos amigos A quien quiero mucho La familia Platas A una bohemia Donde conozco A un hermano A un brother A quien quiero mucho Que es Agustín Aguilar Que es un cantante Y productor Musical Maravilloso Que es Que me invito A mi programa De televisión Del Tingo Al Tango Entonces Él me dijo ¿Sabes qué? Se hizo la bohemia Cantamos Me escuchó cantar Y cuando me dio cantar Me dijo Me pusiste La piel chinita La carne de gallina Como decimos acá Te quiero grabar un disco Pero fuera de lo que es El ámbito De voleo ranchero Entonces yo pensé Que pues entre Cotorreo Y el trajito Y todo el rollo Dijimos ¿Sabes qué? Ah sí Y cuál fue siendo Mi sorpresa Que ya cuando nos fuimos Después de unas largas horas Este Me dijo Tome mi tarjeta Te espero Y luego descansa Unas horas Y te espero en la casa Miraba como son las cosas Estudio Y pues sí La verdad es que Empezamos a hacer Selección de material Empezamos a platicar Qué es lo que quería Qué es lo que él me podía Transmitir Y me empezó a dar Algunas opciones Y empezamos a aterrizar Todo este concepto Que tú ya tienes En tus manos Que se llama Una producción Que se llama Si quieres Que es A mí me gustó mucho Este tema Para hacerlo sencillo Porque de hecho Yo se lo oí cantar A él ese día Con un arreglo diferente Pero me gustó mucho Entonces le decías Que me encantaría Poder cantar Ese tema Para todo La Argentina Dale Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado Si quieres Si quieres Ángel Villagrán El hijo de Kiko En exclusiva En vivo Desde México Para toda la Argentina Sí señor Qué grande El aplauso otra vez Para Para Angelito Villagrán Desde México Allá Presentando su nuevo material Si quieres Impecable Impecable La verdad Que es impecable Este material Ángel Si sabes Cómo son las borrachas Cómo son las borrachas Dispuesto a cualquier desaere Contame un poquito Este Desde muy chiquito Obviamente Te criaste Con todos los famosos ¿No? Al lado de tu papá ¿No? Eso es lo que la gente Está preguntando Y quiere saber ¿No? Pues sí Ahora sí que La verdad que Para mí fue muy padre El hecho de De poder convivir Desde muy pequeño Y correr En los pasillos De Televisa De Televisa De poder A grandes personalidades De poderme encontrar Yo con Por si ahora No sé si haya Conozcan Si yo Joaquín Cordero Al señor Luis Aguilar A Capulina Al señor Javier López Chabelo Que probablemente Para mí de chico Eran así como que Guau Mis ídolos Sí Iba sin descartar A toda la gente Del elenco Del Chavo del Ocho Como el señor Roberto Gómez Bolaños Que en paz descanse Sí El Chavo del Ocho Florinda El Ramón Don señor Ramón Maldesa Quien la verdad que Mi respeto Tuve la oportunidad De poder convivir En especial con él Convivir con él Mira vos En Caracas Mirá vos ¿En Caracas? ¿En Caracas? Conviviste con él Sí de hecho Es que él jaló Con el viejo Para Caracas Y estuvimos allá Y la verdad es que Era un ser maravilloso Un ser a quien Le aprendí muchas cosas Con quien realmente Me encariñé con él Porque realmente Era un ser humano Increíble De verdad nuevamente Te agradezco muchísimo Y quedo a tus órdenes Viejo Muchísimas gracias Y bendito seas Querido Ángel El aplauso Para despedirte Y nos vamos a despedir Con un tema tuyo ¿Te parece? Pero por favor Y que Dios te bendiga Viejo Y estamos en contacto César Muchísimas gracias Ángel Ahí desde México Desde el DF Estás en DF ¿No Angelito? Yo estoy en el Estado de México Viejo Estamos aquí Tienes tu casa Para todo Para todo el país Y para toda Argentina Ángel Villagrán Gracias Angelito Chau Chau Gracias César Que Dios te bendiga Muchas gracias Chau chau Vamos con la música De Ángel Villagrán El hijo de Kiko Para todos ustedes En la Argentina Dale Que empiecen a pedir Los temas de Ángel Villagrán Que me entrego